Alfredo es hijo de un hombre símbolo de la lucha sindical en Barranca Bermeja, Eliezer Benavides, y ha llegado a la ciudad con la novedad del uso del agua como sustituto en parte de los combustibles comunes. Estamos aquí en Barranca Bermeja demostrando el primer carro que funciona con agua del país. Es un sistema que transforma el agua en hidrógeno y el hidrógeno va al motor del carro para aumentar la potencia en un 95% y aumentar el rendimiento en más del 50%. El proceso es que entra agua a un sistema, él llega a un electrolizador, el electrolizador divide la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno va al motor y aumenta la potencia del motor. Reemplaza o sustituye el 50% del combustible y aumenta la potencia en un 98% del motor, pero además se puede recorrer con un solo galón de agua aproximadamente entre 800 y 1.000 kilómetros. Benavides asegura que hizo el tránsito de Bucaramanga a Barranca Bermeja con el tanqueo de agua, de la que el consumo fue mínimo. Más o menos tuvimos que haber andado unos 160 kilómetros con dos galones de gasolina. O sea, quiere decir que el rendimiento es máximo. Segundo, aumentó la potencia del vehículo. Tercero, el carro bajó de revoluciones, o sea, antes andaba a 4.000, 3.000, ahora anda solo a 1.500 revoluciones, o sea, quiere decir que el desgaste mínimo. Y hay algo muy importante, el motor no se recalienta, sino se mantiene frío. ¿Por qué el hidrógeno ayuda a la refrigeración del motor? ¿Cómo vamos de patente? Ya está patentado en Ecuador, ahora estamos en el proceso de patentarlo en Colombia y en Estados Unidos. Con este revolucionario método, el creador del mismo espera hacer su aporte clave en la transición energética. Ninguna agua que tenga químicos sirve, solamente, por ejemplo, una persona normal puede recoger agua de lluvia o destilar agua, que es el agua que se hace en la cafetera normal, que sale el vapor de agua, que se llama agua destilada, y podría utilizar esto como combustible. No, al contrario, lo que hace es que aumenta la potencia. Recuerde que los motores de combustión solamente utilizan el 30% de la gasolina y el otro 70% lo queman. Por el exhausto de este vehículo sale vapor de agua. Mira esta contribución tan grande que le estamos haciendo al planeta del medio ambiente, disminuyendo la huella de carbono, que es el problema del cambio climático. En este momento, esta camioneta que está en Barranca Bermeja, por el exhausto sale vapor de agua. Mientras este método es patentado en Colombia y que ya cuenta con patente en Ecuador, sus creadores transitan complacidos por las calles de Barranca Bermeja.